Antes de comenzar este video te pido que por favor te suscribas a mi nuevo canal Mexican Pover, donde se abordan temáticas muy distintas e interesantes. Allí se encuentra el video sobre las paradojas del tiempo que te había prometido. No te arrepentirás. Ready and Fire. Este es el episodio 18B de la cuarta temporada de Star vs las Fuerzas del Mal. Inicia con Marco retornando a Muni. Él se encuentra en el Atrapapelusa, aquel donde Sir Lavabo le encomendara luchar contra un monstruo terrible. De poco en poco él va recorriendo el lugar y se encuentra con un cuervo de piedra, uno que fue yadayadeado por una de las moras. Marco se encuentra confundido y no entiende lo que está sucediendo, hasta el momento en que observa al cuervo tocayo, el cuervo Sebastián, y mira a esa terrible bestia subir a través de un hoyo. Utilizando al cuervo de piedra como ganzúa, él logra subir. Allí es donde con mucha cautela camina a través de las ruinas y se entera de que la alta comisión de magia ha traicionado a Eclipsa en un golpe de estado. Resulta que en realidad Rombulous no fue encarcelado. La teoría que decía que Rombulous iba a estar atrapado y que Mina lo liberaría fue desmentida, acabada, destrozada. Tanto Omnitraxis como Hecapu sabían perfectamente que Rombulous no duraría mucho tras las rejas, y ni tardos ni perezosos formaron una alianza con la loca Mina Loveberry. En este momento no sabía cómo sentirme porque sabía que Hecapu había traicionado a Eclipsa, y como dice el dicho, le había jugado cubano. Sin embargo, tenía un poco más de conciencia que los otros miembros de la alta comisión, porque Hecapu es consciente de que realmente Mina no está en sus cabales. Sin embargo, esta soldada solariana se encuentra muy comprometida con la causa que creara esa reina que le dio origen, Solaria, quien la llevara de ser una pobre campesina a ser una terrible e impía soldado. Mina vuela hasta su armadura y comienza a utilizarla a través de sus poderes. Sinceramente yo estoy esperando que a fin de cuentas Hecapu logre hacer lo correcto. Por su lado, Yana despierta en la habitación de Meteora. Allí le pregunta a Glosserick por Star. Él le responde que se encuentra con Dub Dub, y nuevamente es menospreciado por Yana. Ella le dice que ese no es un hombre real y lo ignora, y le dice que no es de utilidad. Tal parece que todas esas veces que nosotros hemos considerado que Glosserick no es útil, en realidad está diciendo más de lo que nuestros personajes saben, y por lo tanto, los espectadores tampoco podemos conocer a qué se está refiriendo exactamente. Incluso en algunas ocasiones ha tratado como estúpidos a Sean y a Marco, pero tal vez todo se resume en que hay muchísimas cosas detrás que Glosserick no está dispuesto a explicar a plenitud. Yana sale del templo de monstruos y observa que a lo lejos hay una armadura gigante. Reconoce la bota que estaba intentando rescatar de la basura. Se trata de Mina Loveberry, quien arroja una carreta con paja que está a punto de asesinar a Yana. Eclipsa llega al rescate, y cuando se miran frente a frente con la soldada solariana, Globgor utiliza una maniobra sorpresa y la ataca con mucha fuerza. Tal parece que Globgor es demasiado contrincante para esta solariana. La espada que logra blandir, impacta en uno de los brazos de Globgor y le arrebata sus poderes. Si bien lo notamos, esta parece una réplica de la varita que utilizaba Solaria. ¿Cómo puede ser esto posible? Durante mucho tiempo nos preguntamos si era posible que Moon no hubiese sido la primera reina a Butterfly en explotar su varita, lo que daría origen a dos mitades, lo que facilitaría la existencia de más de una varita. ¿Cómo no saber que Solaria encontró la manera de crear múltiples varitas? O al menos logró estallar su varita a través del hechizo susurrante en un modo muy diferente al que hemos visto que ha logrado estar. De esta forma, Solaria habría logrado crear réplicas de su espada varita, pero que no les permitían a sus soldados utilizar la magia precisamente, pero sí para aniquilar a los monstruos que se enfrentaran. Si esto fuera realidad, hay muchas preguntas que se me vienen a la cabeza. ¿Por qué si los soldados solarianos eran tan fuertes, desaparecieron? ¿Dónde están los otros cambiatalles como Globgor? ¿Fueron los septarianos quienes los asesinaron o fueron eventos diferentes? Con respecto de los soldados solarianos, las dudas se despejan cuando se habla de que ellos tenían un enorme poder, pero era tan magnífico que terminaron colapsando. Y tal vez no solo mentalmente, sino también de forma física. Y tal vez Mina, de una forma milagrosa, ha logrado resistir ese poder. Sin embargo, como ha sido obvio, su mente ha terminado muy deteriorada. No obstante, la pregunta de qué ha pasado con otros monstruos semejantes a Globgor sigue siendo una incógnita. Luego de que Globgor sea derrotado por Mina, Eclipsa tiene que hacerle frente. Utiliza todos los hechizos con los que fácilmente sometió a Meteora en su mejor momento, pero no le hacen ni cosquillas a Mina, y puede superarla fácilmente. De hecho, el episodio concluye allí, con Eclipsa a punto de ver destruido su campo de fuerza. Por su parte, Star ha despertado en el cobertizo de Dub Dub, y ella observa que en el Templo de Monstruos hay una terrible explosión. Al dirigirse hacia allá, se topa con la fortaleza de Moon, quien le dice que está cuidando a los mimanos de la terrible batalla que se está librando en el Templo de Monstruos. Cuando Moon le pide a Star que se quede con ella, Star se niega y le dice que siempre ha estado del lado de Eclipsa, y se dispone a pelear. Entonces le dice a Moon que si realmente quiere cuidar de su hija, ya sabe dónde encontrarla. Fue un momento gracioso cuando Star simplemente se aleja, y River se pone celoso porque a él ni siquiera le dio una mirada. No cabe duda de que en el próximo episodio veremos una batalla tremenda. Todavía conservo mis dudas de si esa será la batalla más terrible que tenga que librar Star. Recordemos todavía que Tom no ha aparecido en Muni. ¿Se habrá quedado en la dimensión de magia, o bien el centro del multiverso? ¿Qué sucederá con los unicornios oscuros? El final de temporada será tremendo. Nos vemos en la próxima edición de Star versus las fuerzas del mal de la caravana del misterio de Sebastián de Rhein.